Voy a cantar un corrido Se murió Hermino Martínez por no saberse tantear El día 9 de agosto la quisiera recordar En la clase de Chicotrani lo esperaba a su rival En la clase de Chicotrani lo esperaba a su rival A la 9 de la mañana Hermino iba a trabajar Ya la muerte lo esperaba y en ese grato lugar Ya la muerte lo esperaba y en ese grato lugar A los primeros brazos su titola se sacó A él le tiró al asesino pero ya no le pegó A él le tiró al asesino pero ya no le pegó Ya cuando estaba tirado todavía ni quiso hablar Me hubiera hablado de frente no me le podía reagar Me hubiera hablado de frente no me le podía reagar Su yerno llegó primero su valor lo demostró A él le quitó la pistola y al asesino siguió A él le quitó la pistola y al asesino siguió Música Esa cuestión le empezaron por la muerte de Jesús Se la encargaron a Hermino porque era el que lo odiaba Se la encargaron a Hermino porque era el que lo odiaba Tenía gente de Huehueteca y también de Juchitán Él tenía muchos amigos y no ha podido vengar Él tenía muchos amigos y no ha podido vengar Música Se murió Hermino Martín y lo deben de recordar Amenazó a mucha gente es que las iba a asesinar Amenazó a mucha gente es que las iba a asesinar Música Ya me voy a despedir pero con mucha alegría Se murió Hermino Martín y que tomaba fotografía Se murió Hermino Martín y que tomaba fotografía Música 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 Música